En este video se refleja el respeto y goce de los derechos humanos que debe poseer cada ser humano. Sin embargo, en la realidad aún existe discriminación hacia un sector de la población. Nos referimos a la comunidad LGBTI, por lo que diferentes organismos en pro de defensa de los derechos humanos presentaron la campaña Libres e Iguales contra la homofobia y transfobia. Y este espacio tiene que llegarle a cada una de las personas que viven en el territorio salvadoreño para que se sensibilicen, para que reconozcan y toleren la diversidad sexual, la orientación sexual, la identidad de género. A pesar de los esfuerzos que el país ha realizado en materia de derechos humanos, las personas con orientación sexual diferente sigue sufriendo rechazo, por lo que es importante que la sociedad y el Estado salvadoreño impulse más políticas y leyes que sean garantes de igualdad para este segmento poblacional. En diferentes ámbitos, niñez, adolescencia, derechos de la mujer, derechos de la comunidad LGBTI, pueblos indígenas, etc. Ya en mayo de 2014, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas destacó esta necesidad y ha recomendado al Estado de El Salvador esfuerzos en esta materia. Las víctimas de la violencia también para ser recibidas en un marco de protección, de asistencia del Estado requiere que se incremente este tipo de recursos. Nuestro país urge de iniciativas concretas que lleven a la aprobación y creación de leyes, lineamientos técnicos y de protocolos de atención para el abordaje de las personas LGBTI en los diferentes servicios que el Estado presta y está obligado a dar a sus ciudadanos y para que la sociedad salvadoreña alcance mayores niveles de desarrollo humano, es necesario que todas las instituciones y órganos del Estado tomen medidas para asegurarle a este sector el acceso a los derechos como todo ser humano. La población LGBTI en El Salvador tenga que estar luchando para tener derechos básicos como un derecho a la educación, a la salud, a la justicia, derecho al empleo, accesos al empleo. Entonces, esto claramente es algo al cual tenemos que poner atención máxima. El llamado es a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, al Sistema de Justicia, al Legislativo… Es importante visibilizar la lucha de los derechos humanos. Para nosotros como ciudadanos y ciudadanas LGBTI de este país, estamos altamente preocupadas por los niveles de impunidad a los que nos enfrentamos. En diferentes escenarios de la vida nacional se permiten prácticas discriminatorias y acciones que llegan a atentar aún en contra de nuestra propia vida. Y la vida es el máximo bien jurídico que el Estado debe no solo resguardar, sino garantizar a cada uno y a cada una de sus ciudadanos. Cada 10 de diciembre se celebra la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese marco, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y activistas alrededor del mundo organizan distintas actividades con el objetivo de celebrar los avances en esta materia y promover reflexión pública sobre los desafíos pendientes.